... Muy bien, quería escuchar. Qué lindo, qué cool. Dígame, Palma, ¿qué me tenía que contar? Yo le iba a contar, me estaba acordando a partir de lo que decía Andrés, los cortes que había hecho Edesur especialmente cuando las tarifas, cuando estaba el dólar y el peso uno a uno, cuando no había subsidios, había los mismos cortes, cuando las tarifas aparentemente eran las correctas, etc. Y también había cortes. Y después pensaba, no salió en el informe, recuerdan que Macri en pleno contexto de cortes salió a proponer que los edificios mayores, que tengan más de siete pisos, compren onerosos grupos de electrógenos. Marca Caputo. Marca Caputo. Igual no se le ocurre decirle a las casas bajas que compren gomones. Eso no se le ocurre. Pero, digo, pensaba en el tema de... No le des ideas. Sí, ya lo va. No, pero digo, de un plan integral, por ejemplo, con el tema de la construcción. Cuento una anécdota graciosa. Pero también me contaban que hay edificios donde en realidad ya no hay gas. Todo funciona con luz. Digo, desde que querés calentar la pava... Todo es eléctrico. Hasta la persiana. La persiana se levanta con un botón. La anécdota graciosa era que el muchacho que nos quiso mostrar cómo era la persiana, la abrió con el botón, se fue del otro lado, la bajó y se le cortó la luz y se quedó afuera. Sí, efectivamente no pudo salir. Digo, hemos llegado a un nivel de delirio tal que usamos luz para abrir la persiana. Ahorra musculatura. Eso sí. Eso es muy importante. No, pero además, hablando de planes integrales, o sea, donde pusieron ese edificio con 10 pisos que había sentado todo eléctrico, antes había una casa donde vivía una familia. Pero por eso digo, si hablamos del problema de distribución, de picos, es lo que está pasando, lo que pasó también en la ciudad con las inundaciones. Está completamente alocada la construcción. Bueno, vamos a hacer un corto, se lo dedicamos a Caputo y ya volvemos. Caputo y ya volvemos.